Todos los días en oración, pues hago el rosario y canalizo, pido por todos los enfermos, por todas las personas que me consultan y pongo todos los problemas que la gente me platica en manos de la Virgen, en manos de Dios, ya que la Virgen es nuestra Madre desde el cielo. Y precisamente, pues sentí este día una sensación muy fuerte, de mucha paz, en donde me quedé como en un vacío, como en un éxtasis en oración, en donde vi a la Virgen. Primero sentí como que no estaba aquí en el plano terrenal, vi muchísima luz que me envolvía y escuché la voz de la Virgen, que me dio este mensaje, el cual he canalizado para todos ustedes, en donde ella me pide que nos unamos en familia, los que no tienen familia solos, que buscan un rosario y que no se separen de él. Ella me dijo que unámonos todos, que pasemos este mensaje a la mayor cantidad de personas, porque cuanto más se unan en oración, más pronto acabaremos con las tinieblas, con las fuerzas del mal. En estos tiempos, todo está como está, en un verdadero caos, porque las fuerzas del mal saben que se está acabando su tiempo, que está llegando al final, están dando las últimas patadas. La Virgen me pide que con la oración hagamos grandes cadenas de luz, para que estos seres de oscuridad, estos espíritus que vienen como en el principio de los tiempos, a luchar por llevarse muchas almas, sean destruidos y convertidos en ángeles de luz, que es lo que la Virgen quiere, que todos esos ángeles perdidos que perdieron el camino, en donde en aquellos tiempos ganó la batalla luz verde. En este tiempo triunfará su corazón inmaculado, el corazón de la Virgen, y que han pasado ya muchos años desde aquel tiempo, en donde ahora por fin reinará la luz y reinará la Virgen como Madre del Cielo, que es la Madre de todos nosotros. También me dice que ella como Madre nunca nos abandonará, que siempre, como lo prometió, está cerca de sus hijos cuando se lo piden, y que no olvidemos que ella nos escucha y nos ayuda. Por eso pide que seamos fieles a su llamado, a este llamado de rezar el rosario, ya que cada cuenta del rosario hace que crezca en el cielo una rosa en nuestros jardines celestiales, y cada cuenta del rosario que nosotros nos pongamos alrededor de nuestro cuello, después de haberlo rezado, va a crear un verdadero escudo de luz, para que a ti que lo reces, no te llegue ninguna fuerza del mal, ni ningún ataque, en estos momentos que tanto necesitamos. Si el enfermo puede tener un rosario en su mano, y si no se lo pueden dar porque está hospitalizado, pongan ese rosario alrededor de una fotografía de la persona enferma, y esta energía del rezo, de la oración, va a llegar a esa persona, a su alma, que tanto necesita de esa luz, y puede sanar más pronto. Estaremos unidos, todos en oración, así como la Virgen, desde el cielo nos los está pidiendo. ¡Gracias!